Expedicionarios, estamos a punto de entrar a este peligroso templo en ruinas. Yo sé que todos venimos para volvernos ricos, pero recuerden, no caer en la avaricia si quieren regresar vivos de esta aventura. Bienvenidos a Ink and Gold. Ink and Gold es un juego sencillo de tentar la suerte. Seremos expedicionarios que entraremos a un templo en ruinas para ir recogiendo diamantes y uno que otro tesoro, con el único inconveniente de que habrán varios peligros, forzándonos a retirarnos. Ya estará en nuestras manos si regresamos con lo que recolectamos o seguir arriesgándonos. Dependiendo la cantidad de personas que estemos en la expedición, será en cuántas partes se dividirá lo que hemos encontrado. Entre menos aventureros, más ganaremos. Pero también corremos el peligro de que cuando salga la segunda carta de amenaza con el mismo símbolo, perdamos todo y no nos llevemos nada en esa ronda. Como lo mencioné, es un juego sencillo porque solamente tendremos la opción de seguir en el templo o regresarnos al campamento, pero no sabremos la decisión de los demás jugadores hasta que todos hayan tomado su decisión. Desde que conocí este título, siempre lo recomiendo para las personas que quieren iniciarse en los juegos de mesa. Es fácil de aprender, únicamente decides si te vas o sigues en el templo y es muy emocionante ver quiénes se arriesgarán un turno más para poder ganar más puntos. Así terminaremos con la recomendación de esta ocasión. Yo fui Ax, y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Si quieren saber más de juegos de mesa, escuchen nuestro podcast quincenal en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube.